entonces mathematical tools o más bien podemos colocar mathematical approaches entonces por ejemplo como mathematical approaches yo podría decir que tenemos density operator por acá density operator se los escribo como density operator porque ustedes muy pocas veces lo van a encontrar así como state operator en la gente que es muy elegante si hay gente muy elegante para hablar que dice operador de estado cierto hay otras personas que dicen operador densidad como para trazar una correlación con la densidad del espacio de fase que uno ve en mecánica clase cierto entonces he llegado a la conclusión que es porque usan el mismo error si si lo que pasa es que digamos decirle a eso densidad habla hablando de mecánica cuántica yo creo que era muy ordinario si me entiendo si obvio pero le digo entonces pero pero tienes tienes toda la razón posiblemente es porque usan el mismo error esa es una buena esa es una buena conclusión yo nunca había pensado en eso porque por ejemplo ahora uno decir matriz densidad eso si es más ordinario que un caballo en un balcón pues dios mío esa vaina la matriz densidad esa si es la tapa de la ordinaria es cierto entonces pero pero pues hay mucha gente ustedes encuentran eso en muchos textos así siempre y cuando ustedes sepan a qué están refiriendo yo diría que no es problema pero es mejor uno acostumbrarse a decir operador de estado porque realmente lo que es el operador de estado es un operador que extrae el estado de un sistema físico ¿sí o no? ahora ¿cómo contraste? por ejemplo digamos un buen ejemplo acá de contraste es el trabajo de Cristian Camilo y el trabajo de Melisa ¿por qué? Melisa va a trabajar con funciones de Green y Cristian Camilo va a trabajar con el operador de estado nosotros nos vamos a dar cuenta que el enfoque que va a utilizar Cristian Camilo es un enfoque que tiene una limitante considerable comparado con el enfoque que va a utilizar Melisa y es que cuando nosotros queremos hacerlo de manera perturbativa la forma natural para trabajar de manera perturbativa son las funciones de Green ¿sí o no? ¿qué es el problema con el operador de estado? del resto el operador de estado es maravilloso entonces acá tenemos Non-Equilibrium Green's Functions pero chicos para uno poder hablar de funciones de Green por fuera del equilibrio tiene que ser todo un recorrido ¿cierto? un recorrido que apenas vamos a iniciar un recorrido importante entonces primero que todo tenemos que comenzar con las funciones de Green para ecuaciones diferenciales ordinarias entonces Green's Functions for Ordinary Differential Equations Listo después tienen funciones de Green para ecuaciones diferenciales parciales y hay dos particularmente que nos podrían ayudar muchísimo a ponernos en contexto pero como el caso es de urgencia digamos tenemos que tomar una decisión de saltarnos una de las dos ¿cierto? un segundo aunque comiendo pizza ajá mija pero yo les voy a escribir la forma natural como uno llega ¿cierto? la forma natural para llegar acá por aquí sería entonces Green's Function for Poisson Equation Listo Función de Green para la ecuación de Poisson por acá vamos a tener entonces próximamente después de la función de Green para la ecuación de Poisson vamos a tener modeling friction using the Lorentz Drude oscillator ok entonces vamos a considerar el oscilador de Lorentz y vamos a mirar a partir del oscilador de Lorentz qué es lo que es disipación y qué es lo que es dispersión listo disipación dispersión dispersión disipación esta parte de acá la vamos a relacionar con un temita que vamos a tratar acá en la parte del operador de Start listo aquí vamos a colocar framers chronic relations and causality ok 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 y a colocar retarded and advanced Green's functions listo y hasta acá esta es una contextualización ojo esto es una contextualización esto es ponerme en contexto a partir de la física clásica para trabajar con funciones de Green's Mecánica cuánto esto es muy muy importante ninguno de ustedes exceptuando Joan y Darwin ha hecho este recorrido conmigo ni siquiera Cristian Santiago entonces yo esta semana toda esta semana los invito a que por las tardes estemos conectados con esta vaina porque yo suelto esto y ya ustedes verán como de bien esto va a quedar en video naturalmente todo esto está quedando en video pero tengo muchos artículos por publicar chicos y lo que necesito es que antes ustedes me ayuden a publicar los artículos necesito ayuda y la mejor ayuda que me pueden dar es ser juiciosos con estos temas estudiarlos de manera independiente para cuando yo requiera su apoyo entonces podamos ir sacando papers rápido rapidísimo esta semana por ejemplo voy a convocar a Darwin para trabajar dos papers que tengo con Darwin y a más tardar el 31 de diciembre eso está enviado point si o no entonces voy a hacer como un último esfuerzo para digamos guiarlos a través de esto Melissa en Estudios me preguntaba de donde te puede estudiar eso y la verdad chicos es que eso no se puede estudiar de ninguna parte si uno está nuevo cierto ya cuando uno tiene digamos cierta huercita hay algunos libros donde uno podría o sea que yo tengo muchísimos libros para estudiar funciones de Green acá solamente aquí al frente de mis narices tengo como cinco cierto y de mi nariz para la derecha tengo otros que por ejemplo el libro el libro madre para estudiar funciones de Green en materia condensada es este de acá se llama Methods of Quantum Field Theory in Statistical Physics pero esa vaina es más poco amigable que ustedes saben quién cierto entonces podría ser por ejemplo también el libro del profesor Naoto Nagabosa Quantum Field Theory in Condensed Matter Physics también cierto ahí hay varios les voy a mostrar por ejemplo tengo aquí estos cinco tengo estos tres que serían en este orden serían Advanced State Physics Capítulo 7 y Capítulo 8 tengo Introduction to Many Body Physics de Pierce Coleman sí o no tengo Lecture Notes on Field Theory in Condensed Matter Physics de Christopher Mudry por ejemplo tenemos nada más y nada menos que Many Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics del profesor Karsten Flensberg la Biblia para trabajar por fuera el equilibrio ¿cómo? son de los mejores claro sí ese es de los mejores Alexei Kamenev Field Theory of Non-Equilibrium Systems podría seguir acá un rato chicos ahí tengo más ese no tengo pero tienes razón ese es muy bueno Non-Equilibrium Nanophysics cierto entonces ahí tenemos chicos una variedad de textos que podemos consultar pero la verdad es que todavía no estamos ni siquiera mínimamente preparados para medirnos a una vaina de esas pero lo vamos a estar la cuestión es paciencia y tiempo o sea uno siempre llega ¿sí o no? uno llega porque llega pero hay que saber llegar como decía Vicente Fernández cierto entonces y para saber llegar primero tenemos que concebir las funciones de Green como una herramienta clásica porque la función de Green viene de dónde viene del mundo clásico de la electrodinámica clásica cierto viene de electrodinámica las funciones de Green vienen de electrodinámica ok entonces hasta acá nosotros podemos decir que de alguna forma hemos concebido hemos concebido las funciones de Green como una herramienta de la mecánica clásica para hacer dinámica ¿sí o no? entonces hasta acá muy bien ahora ¿qué sigue acá? si yo quiero meterme con mecánica cuántica hay dos cosas que son muy importantes dos aspectos muy importantes de la dinámica en mecánica cuántica el primer aspecto importante es Feynman Path Integrals for Quantum Evolution y el segundo aspecto importante es Tubalinear Response Theory entonces esas son las herramientas principales para uno comenzar a trabajar con funciones de Green mecánica cuántica cuando se acabe este año les puedo jurar por Cristo que ustedes van a poder calcular sistemas sencillos con esas dos cosas eso seguro les dicen bueno ya puedo hacer mis primeros cálculos con funciones de Green en mecánica cuántica pero entonces ustedes tienen que hacerse la pregunta ¿en qué régimen estoy calculando esto? ¿a temperatura cero? ¿a temperatura finita? ¿por fuera del equilibrio? ¿cuáles son las escalas de tiempo relevantes en el cálculo? estoy trabajando en acoplamiento fuerte ¿cierto? estoy trabajando en acoplamiento fuerte a escalas ultracortas o estoy trabajando en acoplamiento débil a escalas de tiempo algo prolongadas ¿cuál es el límite en el que estoy describiendo mi sistema? una vez ustedes tienen estos aspectos claros entonces pueden comenzar a trabajar en algunas aplicaciones applications con funciones de Green podemos evaluar por ejemplo density of states podemos evaluar por ejemplo Anderson impurity problem ¿sí o no? podemos por ejemplo también evaluar periodic Anderson model ¿sí o no? y por ejemplo podemos estudiar effective mass tensor algunas aplicaciones esto hasta acá esto es lo más sencillo que nos puede dar a nosotros las funciones de Green en teoría cuántica ¿cierto? y lo vamos a dejar hasta ahí no vamos a hacer nada más este año solamente lo vamos a dejar hasta ahí ¿ok? vamos a ver modelos de reservorio modelos de reservorio más sistema más acoplamiento reservorio sistema claro que sí porque aquí tenemos el modelo de la impureza de Anderson y tenemos el modelo de Anderson periódico entonces la respuesta es sí ¿sí o no? ¿cierto? entonces pero son son realmente complicados estos modelos que vamos a ver no no como los que iba a trabajar Melissa por ejemplo ni Cristian Camilo ¿cierto? entonces estos son esos son como un abreboquitas como para uno poder saber ve la función de Green qué es lo que hace eso con qué se come para qué sirve y ya ¿sí o no? los modelos a los que yo hago referencia chicos son estos cuando yo estoy trabajando sistemas cuánticos que están siendo influenciados o su dinámica su evolución temporal es influenciada por un reservorio o un baño externo realmente yo estoy diciendo que tengo un hamiltoniano igual al hamiltoniano del sistema físico más el hamiltoniano del reservorio con B por B más el hamiltoniano del acoplamiento entre reservorio y sistema ¿cierto? pueden haber varios acoplamientos pueden haber muchos acoplamientos porque pueden haber varios baños ¿cierto? dependiendo de los baños que uno tenga por ejemplo en mi casa hay dos baños mentiras entonces pero pero en el proceso de la fotosíntesis para biología cuántica tenemos tres baños tenemos el baño de inyección el baño de extracción el baño de esfasamiento y pueden haber otros baños también porque por ejemplo podría haber baño de inyección extracción de fotones baño de inyección extracción de fotones ¿cierto? ahí ya harían cinco baños entonces eso se debe de la mansión pues ¿sí o no? y muy bien ahora el operador densidad o el operador de estado entonces es un enfoque muy usado es muy importante poder comparar con el operador de estado ¿cierto? supremamente importante vamos a mirar rápidamente algunas definiciones sobre el operador de estado ¿cierto? pero sobre todo vamos a mirar algunas preguntas que pueden surgir en relación al operador de estado ¿cierto? entonces primero que todo aquí en los matemáticos de approaches realmente lo que yo quiero saber chicos realmente lo voy a colocar aquí arriba lo que yo quiero saber es o más bien quiero contrastar los tipos de evolución entonces unitario quantum evolution versus unitario quantum quantum evolution nosotros vamos a tener una buena cantidad de tiempo para discutir esto ¿cierto? todos estos días vamos a discutir lo que significa la evolución dinámica unitaria y la evolución dinámica no para eso nosotros tenemos que identificar que lo que hace un operador sobre un estado es que lo transforma ¿cierto? entonces el operador realmente lo que está haciendo es que coge el estado y lo comienza digamoslo así lo comienza a distorsionar en el espacio y en el tiempo ¿sí o no? entonces la pregunta que uno se haría después de que ha pasado cierto tiempo es venga la magnitud o la norma de ese estado ¿cierto? sigue siendo uno porque cuando nosotros vemos mecánica cuántica convencional siempre sabemos que los estados deben de estar ¿cómo? normalizados ¿cierto? y en mecánica cuántica convencional ah bueno entonces los estados están normalizados ah venga y será posible que un estado pierda norma es decir que en el tiempo T sub 0 la norma sea 1 pero que después de no sé que delta T segundos la norma sea por ejemplo punto 5 ha perdido norma y si ha perdido norma eso que implica cuando un estado pierde norma estamos ante una evolución cuántica no unitaria pero se llama no unitaria porque la norma no se preserva sin embargo cuando nosotros tenemos evoluciones unitarias la norma se preserva les voy a colocar un ejemplo a mí me parece este ejemplo bastante lujoso pues si me lo perdonan a ver yo voy a hacer una transformación yo tengo un vectorcito voy a hacer una transformación sobre este vectorcito y ustedes me van a decir si esa transformación es una transformación unitaria o es no unitaria listo este es x y y y por lo tanto yo puedo definir este punto de acá como el punto x, y resulta que yo voy a hacer una transformación sobre este sistema de ejes yo voy a definir un eje x prima que se encuentra a un ángulo teta con respecto al eje x y este eje se sería quien este sería el eje y prima que se encuentra a un ángulo teta con respecto a el eje el eje y ¿cierto? muy bien no se me duerman por favor a ver Cristian Camilo un tintico por favor ¿y qué se me hizo Melisa? Melisa ¿estás por ahí todavía? así bueno entonces resulta que en relación ojo en relación a este nuevo sistema de coordenadas también también yo puedo definir otro punto x prima coma y prima y la pregunta que yo me quiero hacer es cómo se relacionan esas dos coordenadas ¿cierto? y resulta que una coordenada se puede transformar para obtener la otra coordenada vamos a ver cómo funciona eso yo puedo decir acá por ejemplo que x prima y prima no es otra cosa que coseno de teta menos seno de teta seno de teta coseno de teta este es un tipo de transformaciones que nosotros conocemos como rotaciones en dos dimensiones acá por x y nosotros divinamente podemos escribir esto cuánticamente hablando nosotros podemos decir que este es el estado por ejemplo ket de c prima esto es una matriz o esto es un operador r que depende de teta actuando sobre el ket de c ¿cierto? y nosotros si conocemos las propiedades de este operador nosotros podemos decir que entonces acá r transpuesta actuando sobre el ket de c prima va a ser va a ser igual a r transpuesta por r actuando sobre el ket de c ¿cierto? muy bien y acá yo podría decir si yo conozco las propiedades de r transpuesta por r de hecho no sé Melissa si te acuerdas esto fue un ejercicio de uno de los talleres de mecánica había que demostrar que r transpuesta por r era el operador identidad bueno si yo estoy trabajando en términos de mecánica cuántica esto sería el operador uno también en mecánica cuántica los chicos de Pamplona lograron demostrar esto esto ¿qué implicaciones tiene? pues esto tiene la implicación que r el operador r transpuesta no es otra cosa que el operador r inversa muy bien de acá entonces lo que yo puedo decir es lo siguiente yo podría decir que el que de si es igual a r transpuesta por el que de si prima por lo que es igual esto sería r inversa de teta entonces bueno muy bien ¿qué es lo que yo quisiera hacer? pues pónganle cuidado esto es básicamente decir que yo puedo obtener un estado a partir de transformar otro estado con un operador ¿cierto? eso es todo no estoy diciendo nada más vamos a ver qué pasa con la norma antes y después de la transformación ¿listo? pues vamos a ver yo aquí tengo estas transformaciones y yo puedo decir que x prima es igual a ¿quién? es igual a x cos teta menos y seno de teta y que y prima es igual a esto sería x seno de teta más y cos teta ¿listo? muy bien ¿cómo es la norma? en el sistema x prima y prima entonces la norma del vector al cuadrado en el sistema x prima y prima digamos la norma de v prima es igual a x prima cuadrado más y prima cuadrado ¿cierto? y yo puedo elaborar de la siguiente manera vamos a ver voy a elaborar así yo voy a decir entonces que x prima cuadrado más y prima cuadrado esto es igual a x coseno de teta menos y seno de teta al cuadrado más x seno de teta más y coseno de teta al cuadrado ¿ok? y acá queda como x cuadrado coseno cuadrado de teta menos 2xy seno de teta coseno de teta más y cuadrado seno cuadrado de teta más x cuadrado seno cuadrado de teta más 2xy seno de teta coseno de teta más y cuadrado coseno cuadrado de teta Se va este con este, ¿cierto? Voy a factorizar y puedo factorizar, acá me va a quedar x cuadrado, esto es igual a x cuadrado factor de coseno cuadrado de teta, más seno cuadrado de teta, más y cuadrado factor de seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta. Como estos ambos son uno, esto es uno, esto es uno, o sea que esto da x cuadrado más y cuadrado. Las normas son iguales en ambos sistemas de referencia, eso significa que la transformación de rotación es una transformación que preserva la norma. Esto se llama norm preserving transformations, ¿cierto? Lo voy a escribir acá. Bueno, cuando ustedes vieron simetría en mecánica cuántica, ustedes ven simetría y transformaciones unitarias en mecánica cuántica, entonces ustedes deben recordar que hay transformaciones que preservan la norma del Estado y hay transformaciones que no preservan la norma del Estado, ¿cierto? Esta es una transformación que preserva la norma del Estado, por eso se llama unitary transformation. ¿Listo? Muy bien. Hay un pequeño repasito de mecánica cuántica, ¿cierto? Un pequeño repasito de mecánica cuántica. Ahí, curiosamente, curiosamente, el repasito lo necesita tanto Melisa como los chicos de Pamplona. Eso es una cosa que no lo puedo creer, pero bueno, me parece como algo increíble. Pero, así son las cosas. Entonces, igual, ahí les va quedando y recuerden que ustedes tienen las clases mías de mecánica cuántica en el canal de YouTube, donde están las transformaciones de simetría, están las transformaciones de rotación, las transformaciones de traslación, grupo de Galileo, grupo de Poencareo, en todo esto. Entonces, muy bien. Bien, ¿y entonces eso qué significa? Si yo me vengo acá a preguntar qué es evolución unitaria y qué es evolución no unitaria, ¿cierto? Pues la evolución unitaria es una evolución que después de que transcurre cierto tiempo en el sistema físico, la norma de mi Estado no cambia. Sigue siendo uno. Por lo tanto, no se ha perdido información. Esa es una característica de sistemas cuánticos cerrados, ¿cierto? Y la evolución no unitaria es una evolución donde la norma cambia después de la evolución, después de la transformación, porque ¿qué es la evolución temporal? Ahora, la evolución temporal no es otra cosa que transformar el Estado en el tiempo. Esa es una evolución temporal. Yo le aplico un operador al Estado y él cambia con el tiempo. ¿Pero qué es lo que cambia? ¿Cambia la norma? No necesariamente. Lo que sucede es que el Estado rota, ¿cierto? Rota. ¿Qué es lo mismo que está pasando acá? ¿Qué está pasando cuando yo aplico esta transformación acá? El Estado rota. Estoy rotando un vector. Esa es la evolución temporal en mecánica cuántica. Yo tengo este Estado acá. ¿Cambia la norma? No, no cambia. Rota el Estado. Eso es lo que hace una transformación de evolución temporal. Ahora, si esa transformación es no unitaria, entonces la norma del Estado se hace más pequeña. ¿Por qué? Porque hay una disipación de información de manera irreversible hacia el reservorio. Por lo tanto, la única forma en la que yo puedo tener dinámica no unitaria es cuando tengo este tipo de modelos de acá. Que se llaman sistemas cuánticos abiertos. Abiertos porque yo tengo un reservorio que le está extrayendo información irreversiblemente a mi sistema cuántico. Y resulta que en ese orden de ideas es inicialmente muy útil yo pensar en el operador de Estado, ¿cierto? Bueno, yo más tardecito les voy a explicar más o menos bien qué es el operador de Estado con unas diapositivas que tengo con muñequitos. ¿Listo? Entonces, por el momento simplemente les voy a definir el operador de Estado de la siguiente manera. Yo puedo definir, pero yo esto se los voy a justificar matemáticamente y experimentalmente. Yo puedo definir el operador de Estado con un operador Rho que depende en general del tiempo, que es de la forma mezcla estadística la suma sobre M de una probabilidad P sub M por el que es de M en un tiempo T, de la de M en un tiempo T. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa para saber mi sistema? A ver, voy a volver al punto donde yo definía el problema de la biología cuántica. Entonces, observen. Cuando yo definía el problema de la biología cuántica, ¿cierto? Decía acá, what are the non-equilibrium time scales that govern excitation energy transfer in photosynthetic complexes? Entonces, hay una energía de excitación que se está transfiriendo. Por lo tanto, lo que yo quisiera saber son las energías de excitaciones por sitio molecular, cómo están cambiando. Y para eso lo que me conviene es saber cómo cambian los elementos matriciales diagonales del operador de Estado. Entonces, digamos, tenemos eso como primer aspecto fundamental. Entonces, yo necesito conocer el cambio del operador de Estado. Pero para eso, necesito saber cuál es la ley que gobierna la evolución temporal de estos estados Kett y Brass, ¿cierto? Entonces, y yo sé que IH barra, ¿cierto? Esto por la derivada del Kett de M, T. Con respecto al tiempo, esto es el hamiltoniano actuando sobre el Kett de M, T. O también, yo sé que menos IH barra por la derivada del Bra de M, T. Con respecto al tiempo, esto es igual al Bra de M, T. Siendo actuado por el hamiltoniano, suponiendo que este hamiltoniano es hermitiano. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo es que estoy calculando la evolución de estos estados, escuchen bien, chicos, con el hamiltoniano de todo el universo del sistema, que es un hamiltoniano hermitiano porque es errado, ¿cierto? Entonces, este hamiltoniano representa a quién? Representa al sistema más el baño más el acoplamiento. Es todo un universo. Si yo lo quiero ver, por ejemplo, en términos de teoría de conjuntos, este sería el universo, este sería el sistema, y aquí a los lados del sistema está el reset body. Pero lo verdecito lo puedo considerar como un sistema cerrado. Y el hamiltoniano que representa lo verdecito es un hamiltoniano hermitiano. Es un hermitico, un operador hermitico. Muy bien. Acá, entonces yo puedo sacar la derivada del operador de estado con respecto al tiempo, ¿cierto? Y esto me va a dar ahí, sí, a todos, no solamente a Melisa, sino que a todos les he enseñado la dinámica de la función densidad en el espacio de fase, lo que uno ve en mecánica clásica 1, ¿cierto? Y el teorema de Leeuil. Vamos a ver que el teorema de Leeuil se parece mucho a esta vaina y por eso es lo que decía Joan Alexis más temprano. Joan Alexis decía, es que yo creo que eso tiene que ver con la notación que se utiliza. Yo estoy completamente de acuerdo, aunque nunca lo había pensado, pero estoy de acuerdo. Vamos a ver. Entonces, esta es la suma sobre M de PM por la derivada del ket de M en un tiempo T con respecto al tiempo por el bra de M en un tiempo T más PM por el ket de M en un tiempo T por la derivada del bra de M en un tiempo T Sí Muy bien, entonces como yo conozco la evolución temporal del ket y del bra es que esto es la probabilidad del estado M esto me queda uno sobre ih barra y acá entonces esa derivada me va a quedar como el hamiltoniano actuando sobre el ket de M en un tiempo T por el bra de M en un tiempo T más PM por el ket de M en un tiempo T ¿cierto? por menos uno sobre ih barra por el bra de M en un tiempo T siendo actuado por el hamiltoniano ¿Listo? Muy bien ahora yo puedo sacar como factor común lo siguiente entonces pónenme atención entonces puedo decir que esto es igual a uno sobre ih barra que multiplica a la sumatoria sobre M ¿cierto? o más bien acá voy a sacar también el hamiltoniano de la sumatoria y la sumatoria la voy a escribir en amarillo me queda la sumatoria sobre M de PM por el ket de M en un tiempo T por el bra de M en un tiempo T ¿Listo? 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 Gracias. Bueno, entonces acá en verdecito voy a colocar menos 1 sobre IH barra, acá la sumatoria va por acá suma sobre dm, dpm, el que es dm en un tiempo t bradm en un tiempo t y por acá va el hamiltoniano ustedes pueden echar de ver que este término de acá no es otra cosa que el operador de estado en la forma más genérica que yo lo puedo escribir y este de acá es también el operador de estado en la forma más genérica que lo podemos escribir entonces y yo voy a escribir esto de esta forma voy a hacer que esto es 1 sobre IH barra que multiplica a el hamiltoniano por el operador de estado menos el operador de estado por el hamiltoniano ustedes pueden ver con claridad que eso es un conmutado cierto en última si yo multiplico ambos lados por IH barra entonces obtengo esta ecuación diferencial para el operador IH barra por la derivada de Rho con respecto al tiempo cierto esto es igual a el conmutador entre el hamiltoniano y Rho observen una cosa la evolución temporal de Rho está completamente gobernada por un término de la forma menos I sobre H barra conmutador H con Rho esto se llama una evolución unitaria es más yo lo podría inclusive escribir de esta otra forma como para que nos quede más conocido la derivada de Rho con respecto al tiempo esto es menos I sobre H barra conmutador entre H y Rho este tipo de ecuaciones que yo tengo acá son de ecuaciones diferenciales representan unitary dynamics listo por favor recuerden eso ok esto es unitary dynamics y la pregunta es ¿cómo será la dinámica no unitaria? ¿qué tendrá la dinámica no unitaria diferente? ahí ya tenemos digamos ahí ya Juan David nos mostró cómo es la dinámica cómo es la dinámica unitaria pero y la dinámica no unitaria ¿qué tiene la dinámica unitaria? decían ¿qué tienes tú que no tenga yo? entonces bueno quedaríamos pendientes para un poquito más tardecito terminamos lo que es la dinámica no unitaria y para ver la dinámica no unitaria tenemos que ver algunas propiedades de la dinámica unitaria que son muy importantes ¿cierto? y ahí sí podemos comenzar a contrastar la dinámica unitaria con la dinámica no unitaria pero sobre todo ¿qué pasa en el espacio de Hilbert con la dinámica no unitaria? ¿en qué será que cambia en el espacio de Hilbert la dinámica no unitaria? ¿cierto? y entonces unitary dynamics esta es una dinámica yo puedo escribir por acá esto es closed closed system dynamics ¿cierto? esta es dinámica de sistemas cerrados no hay no hay disipación irreversible de información en este sistema no hay reservorio ¿cierto? entonces la pregunta natural es cuando yo tengo una dinámica no unitaria ¿en esa ecuación para el operador de estado donde aparece el reservorio? esa es la pregunta natural porque ahí no hay reservorio es una dinámica de un sistema cerrado ¿cierto? entonces ¿qué será lo que sucede cuando yo tengo un sistema abierto? bueno chicos entonces acá y chicas acá tenemos nosotros en el lado izquierdo tenemos dinámica con el operador de estado y en el lado derecho tenemos dinámica con funciones de green vamos a enfrentar esas dos formas de evaluar dinámica digamos a lo largo de esta semana es un enfrentamiento sin cuartel cada una de esas formas va a luchar por sobrevivir al reto de describir la coherencia cuántica en sistemas biológicos entonces vamos a ver cuál de esas dos formas de vida matemática sobrevive después de pasar por ese campo de de trabajo que es la biología cuántica ¿cierto? un campo de trabajo sin cuartel que hasta ahora ha descabezado a casi toda estructura matemática que ha pasado por ahí pero hay algunas estructuras matemáticas basadas en funciones de green no estacionarias que prometen sobrevivirle a la biología cuántica lo que pasa es que no no son estas que hay acá ¿cierto? estas que hay acá hay que conocerlas que esto lo vamos a hacer mañana estas de acá chicos hay que conocerlas por el simple y ya no hecho de que sobre estas como decía el profesor Boris en estos días Melissa que le parecía importante la mecánica porque la mecánica define toda la terminología por no ser física totalmente de acuerdo pues estas funciones de green que hay acá para mecánica clásica y estas sencillitas para mecánica cuántica definen toda la terminología para poder hacer funciones de green por fuera del equilibrio ¿cierto? entonces por eso es importante conocerlas y sobre todo la respuesta lineal de q es muy importante porque la respuesta lineal de q nos dice oiga yo le voy a dar a usted una integral de convolución parecida a la que tenía usted en el mundo clásico se le va a parecer y por eso le vamos a llamar a este propagador le vamos a llamar función de green retardada es realmente Ryogo quien resucita definitivamente las funciones de green para la mecánica cuántica entonces no me digan chicos que Ryogo no es la mamá de la mecánica estadística ¿si o no? del vientre de Ryogo de la matriz de Ryogo sale la mecánica estadística ¿cierto? entonces ¿qué señor físico que era Ryogo y entonces la gente dice y Matsubara que Matsubara las funciones de green de Matsubara y yo les pregunto ¿quién fue el supervisor de doctorado Matsubara? les puedo garantizar que no fue el señor Álvaro Uribe Vélez ¿cierto? entonces eso es una garantía fue el señor Ryogo ¿cierto? entonces y como ustedes pueden ver la concepción del problema de tiempo imaginario se da entre Ryogo y Matsubara ¿cierto? yo me pregunto ¿cómo habrá sido tener a Ryogo como supervisor? de doctorado eso eso hubiera sido intenso pues por lo menos entonces dicen por ahí dicen dice que uno es flotador ¿cómo habrá sido traer con Ryogo Dios mío bendito? madre santa favorecenos en todos los sentidos pero debe haber sido muy interesante y muy nutritivo ¿cierto? entonces muy bien ¿cierto? ¿cierto? ¿cierto?